Buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy, viernes 28 de agosto, de instituciones procesales para continuar pues con el tema que veníamos bien. En las clases anteriores estuvimos hablando de la teoría del conflicto y estuvimos hablando acerca de cómo funciona un proceso, la diferencia entre proceso y procedimiento y lo más importante vimos los principios del derecho procesal. Vamos a iniciar hoy con el estudio de un nuevo tema, una nueva unidad que viene siendo la parte más importante de esta materia y la parte que usted más va a utilizar en su vida profesional que es la parte de jurisdicción y competencia. Primero vamos a hablar de lo que es jurisdicción y vamos a mirar cómo funciona la jurisdicción en Colombia, qué es, cómo se organiza o cómo se divide y la vamos a catalogar. Teniendo todo lo que es de jurisdicción claro, pasaremos entonces a hablar de lo que es competencia, qué es la competencia, cómo se establece la competencia, cómo la podemos clasificar y después de eso hablaremos de los conflictos de competencias y cómo se resuelven. Y terminando esas unidades cogeremos lo que es el tema de acción y contradicción. Entonces hoy vamos a empezar con ese nuevo tema en lo referente a lo que es jurisdicción. Entonces lo primero que uno hace al emprender el estudio de lo que es jurisdicción es definirlo, definir la palabra jurisdicción y qué es. Entonces nosotros podemos hablar o podemos mencionar que etimológicamente, es decir, del origen de la palabra, la raíz griega o latina de la palabra, proviene del latín jurisdictio, integrado por los vocablos juris, que significa derecho, y dichere, que significa decir, declarar o dar. Desde este punto de vista puede concebirse entonces como la facultad de declarar el derecho. O sea que la jurisdicción se concibe como la facultad de declarar o decir o de dar el derecho, desde el punto de vista etimológico. Pero no nos basta con este punto etimológico en el cual definimos a la jurisdicción simplemente como la facultad de decir el derecho. Porque entonces más o menos uno podría decir que todos los abogados podrían tener esa facultad. Entonces, para hacer una definición más acorde, nos tenemos que remontar al amigo Montesquieu, quien habla y propone la teoría de la tridivisión del poder, que el poder debe dividirse en tres ramas o en tres entidades públicas. Y que cada entidad del Estado va a tener una actividad fundamental. De modo que el gobierno va a tener la facultad de administrar los recursos del Estado. Entonces, por eso es que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él administra nuestras Fuerzas Armadas. Por eso es que el presidente es quien propone el presupuesto general de la nación. Por eso es que el presidente nombra a los ministros y cada uno de ellos puede proponer políticas públicas para resolver problemas y destinar recursos a diferentes situaciones o ámbitos del país. Tenemos por otro lado la rama legislativa, cuya función es crear las normas jurídicas que componen al Estado colombiano o que van a regular al Estado colombiano. Entonces, en esta rama legislativa vamos a encontrar al Congreso, que en Colombia está compuesto por dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Esas personas, los senadores y los representantes a la Cámara, que son elegidos por voto popular, su función principal va a ser crear las normas del Estado colombiano. ¿Cómo? Tienen un proceso de creación de normas en el cual, si un congresista tiene la idea de crear una norma, entonces hace lo que se denomina como un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley, él lo presenta a una comisión, no lo presenta al Senado en pleno o a la Cámara en pleno, sino que el Senado y la Cámara se dividen a su vez en pequeñas comisiones, 20 personas más o menos, que se van a encargar de diferentes temas, entonces comisión de minas y energía, comisión de telecomunicaciones y así. Entonces, dependiendo del tema de la ley, se presenta a esa comisión. Y se presenta el proyecto de ley y se presentan las razones jurídicas por las cuales esa ley es necesaria y por la cual es factible y necesario crearla y expedirla. Eso se hace una votación y si pasa la votación en esa comisión, entonces pasa a la plenaria del Senado o de la Cámara, dependiendo de donde hayamos empezado. Si se presentó en una comisión de la Cámara de Representantes, entonces después pasa a la plenaria de la Cámara de Representantes donde se hace lo mismo. Se expone, se hace lo que se llama una exposición de motivos. ¿Qué es una exposición de motivos? Es cuando las personas que hacen el proyecto de ley exponen las razones por las cuales se debe hacer esa ley. Eso se llama exposición de motivos. Entonces, todas las leyes tienen exposición de motivos. Todas las leyes dicen por qué razón se crearon, cuál es la finalidad que persiguen, para qué se hacen. Si pasa en la plenaria del Senado, entonces pasa de la Cámara, pasa a la comisión del Senado. Y luego después, si pasa ahí, pasa a la plenaria del Senado y a partir de ahí ya pasaría a que el presidente la firme, la Corte Constitucional la revise para mirar que no vaya a estar en contra de lo que dice la Constitución. Y si todo está bien, ya tenemos una nueva ley. Esa es la función de la rama legislativa del Estado. Pero entonces nos queda la rama jurisdiccional. ¿Cuál es la función de la rama jurisdiccional? La rama jurisdiccional, su función es administrar justicia, resolver conflictos. Entonces, en el Estado de Derecho, como lo tenemos en Colombia, porque hay Estados que funcionan diferente, estas funciones se van a confiar a un órgano en específico. La legislativa, como les digo, se le confía al Congreso, la administrativa al gobierno. Yo sé que este man ya no es el presidente, pero una foto ahí que encontré a la carrera. Y la rama jurisdiccional o la función judicial se le confiere a los jueces. Entonces, ¿cuál va a ser entonces su función? Su función es declarar el derecho, lo que habíamos dicho antes. Administrar entonces la justicia. Es decir, su función es, todos los jueces que están aquí en esto, ya les explico esto, su función es, ya se los explico, no me preocupen, resolver conflictos. Entonces, la definición que hoy en día tenemos de jurisdicción es esta. Es la facultad del Estado para administrar justicia. La jurisdicción es una sola, la facultad del Estado para administrar justicia. Por tanto, en estricto sentido, no es susceptible de clasificación o división. Entonces, ante la pregunta, ¿existe una o varias jurisdicciones? La respuesta en sentido estricto sería una, la facultad que tiene el Estado, específicamente la rama judicial, de administrar justicia. Sin embargo, para que pueda operar eficazmente, se clasifica o se ramifica según la materia o áreas del conocimiento. Según el asunto que va a resolver el funcionario en civil, laboral, penal y administrativo. y las especiales. Entonces, en realidad, esa división es más por competencia, eso lo vemos más adelante, que por jurisdicción. Porque, cuando repetimos, cuando yo le digo ¿qué es la jurisdicción? La jurisdicción es la facultad que tiene el Estado para administrar justicia. ¿Cómo así? la facultad que tiene el Estado para resolver los conflictos de las personas y mediante una sentencia imponer la decisión que un juez haya tomado y que esta decisión sea obligatoria para todos los participantes. entonces tenemos que esa función del Estado es la función de resolver conflictos que tienen los jueces. Entonces, ¿qué fue lo otro que yo dije que se divide y que no sé qué? ¿Cómo así? Imagínese que yo en este momento le digo Juan José Vargas, usted va a ser juez de la República y su función es resolver los conflictos de la gente. ¡Upa pues! A resolver conflictos. Muerto. Lo maté. ¿Por qué? Porque a Juan José le van a llegar todos los conflictos de todo el mundo. de todas las naturalezas. Entonces, lo exploté. Él simplemente no da abasto. O sea, es que no, no se puede. Tan simple como que usted no puede saber de todo. Entonces, ante la imposibilidad de que las personas seamos omnipotentes y saber de todo y poderlo todo, se dice no, 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 vea, ¿sabe qué? Nosotros no podemos decirle a una persona que resuelva y que resuelva en derecho. Porque si le decimos resuelva y resuelva como le dé la gana, pero resuelva, listo, usted resuelve. Pero cuando le decimos usted tiene que resolver en derecho, usted está sometido a lo que las leyes digan, pero es que hay leyes de todas las naturalezas y todas tienen miles de artículos y todas dicen una cosa y la otra. Entonces, simplemente es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, vea, ¿sabe qué? Se la voy a facilitar pues, Juan José. Lo voy a poner a resolver nada más los conflictos que tengan cierta naturaleza. Entonces, a usted lo voy a poner a resolver los conflictos penales. Es decir, los conflictos que hayan cuando se supone que una persona vulneró una norma penal, o sea, que ha cometido un delito y hay que mirar si es culpable condenarlo o si es inocente exonerarlo. Listo. Entonces, usted, cada vez que alguien tenga un problema penal por haber cometido un delito que se le esté acusando de cometer un delito, usted, Juan José, se va a encargar de resolverlo. Y Juan Murillo se va a encargar de resolver los conflictos que se generen cuando haya un contrato de trabajo. Cuando la pelea sea por un trabajo que no le pagaron, que lo echaron como no era, si el contrato existió o no, si es a término fijo, si es a término indefinido, etcétera, entonces, eso lo va a resolver Juan Murillo. Y Laura Ruiz va a resolver los conflictos al interior de la familia. Las personas que los conflictos se den porque son integrantes de una familia. Y Manuela Incapié va a resolver los conflictos que se den entre personas. naturales o jurídicas. Comerciantes o no comerciantes que tengan problemas de contratos, sobre bienes, sobre cosas. Y Rafael Arismendi va a resolver los conflictos que haya con el Estado, bien sea contra el Estado o el Estado contra las personas. Entonces, mire que yo lo que hice fue repartir. Teníamos todos la facultad de resolver conflictos y de imponer la decisión mediante una sentencia que sea obligatoria. Pero lo que yo acabé de hacer fue limitarle a usted su accionar y le digo, usted puede resolver conflictos y puede mediante la sentencia imponer las soluciones a las partes y se tiene que respetar. Pero solamente lo vas a hacer en penal, vos solamente en laboral, vos solamente en civil, vos solamente en familia y vos solamente en administrativo. Entonces, lo que hice fue dividir esa jurisdicción, esa facultad de administrar justicia, la divido para que sea más fácil prestar el servicio. Porque, como les dije, si yo a Juan José le dejo la tarea a él solo de resolver todos los conflictos, pues muerto. Entonces, lo que se hace es que se divide esa facultad se va a dividir esas esa función dependiendo de la naturaleza del conflicto. Entonces, la vamos a dividir en civil, penal, laboral, familia, administrativo y otras que vamos a llamar especiales para circunstancias especiales. ¿Esto? Entonces, esa función de administrar justicia queda dividida entre varias personas. Pero aquí todavía tenemos un problema. Porque es que si yo le dije a Juan que él va a resolver los problemas penales, aún así sigue siendo demasiado trabajo. Imagínense, cada vez que maten a alguien en Colombia le llega a Juan. Entonces, nada más en este mes, cuántas masacres van y todas le llegan a Juan. Entonces, lo estallamos también, él tampoco puede. Simplemente no da abasto. Entonces, ¿qué hacemos? Dividamos lo más. Más aún. dividámoslo según el territorio de Colombia y dividámoslo según rangos para que hayas jueces que conocen cosas más fáciles y jueces que conocen cosas más especializadas y jueces que conocen ya cosas supremamente especializadas. Entonces, esos rangos es lo que forma esta pirámide que están viendo ustedes aquí, esta pirámide. Esta pirámide nos habla de la organización de la rama judicial del Estado. Así como yo les dije que el Congreso que hace parte de la rama legislativa se divide en dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes, y que cada una de esas cámaras se divide en diferentes comisiones que la Comisión de Minería, que la Comisión de Telecomunicaciones, que la Comunicación de Vivienda, la Comisión, ¿sí? Así como ellos se dividen así, la rama judicial se divide de esta forma. Entonces, en la rama judicial tenemos en el escalón más bajo, pero también los jueces que más encontramos son los jueces municipales. ¿Cuál es la idea de estos jueces? Que en cada municipio haya un juez municipal. Estos jueces se van a encargar de las tareas entre comillas más simples, las cosas que no son tan relevantes o que no son tan importantes, pero a la misma vez que son las cosas más frecuentes, los conflictos más frecuentes. Entonces, en todos los municipios debe haber al menos un juez de carácter municipal. ¿Sí? Pero resulta que hay municipios que son más grandes que otros, lo que nosotros denominamos las cabeceras municipales. Y esos municipios grandes parecen como planetas o como sistemas solares, que tenemos una estrella grande y hay varios planetas que los orbitan, ¿sí? como en el sistema solar. Más o menos eso ocurre con los municipios. Resulta que hay unos municipios grandes, ciudades, que tienen alrededor otros municipios que prácticamente giran alrededor porque en el municipio grande es donde está el hospital, es donde está el comando de policía grande, etcétera. Esos que los llamamos cabeceras municipales les vamos a crear, además del juez municipal otro más, uno de más rango que lo vamos a llamar juez de circuito. ¿Y por qué lo llamamos juez de circuito? Porque este juez tiene un circuito de municipios, ¿sí? Entonces imagínense que este cuadro es Colombia, ¿sí? Y entonces dentro de Colombia vamos a tener municipios ¿sí? Y esos municipios los vamos a agrupar en circuitos. Entonces acá tenemos un circuito, acá tenemos otro circuito, acá tenemos otro circuito, y acá tenemos otro circuito. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de esto? Que todos estos municipios estén cubiertos por un circuito, ¿ya? esos circuitos donde se establecen en municipios que haya más de 200.000 habitantes, municipios grandes. Por ejemplo, Medellín tiene circuito, Envigado tiene circuito, Itagüí tiene circuito, Bello tiene circuito, pero Sabaneta no. Sabaneta pertenece al circuito de Envigado, La Estrella tampoco, pertenece al circuito de Itagüí. ¿Sí? Así. Entonces, municipios grandes y los municipios aledaños pertenecen a ese circuito. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame. Digamos, yo he visto que en muchas sentencias por decir de lo que sea, pues, uno tiende a ver que los jueces están como numerados. Juez primero tal en circuito tal, juez segundo tal municipal, etcétera, etcétera. Esos números, me imagino, pues, esos números ¿cómo funcionan? ¿Eso es en cuestión de la cantidad de población que hay en un lugar? O, mejor dicho, ¿cuántos jueces o si todo es un número, digamos, 10 jueces municipales, 10 jueces de circuito? ¿Eso cambia en función de qué? Eso cambia en función de lo grande que sea el municipio en cuestión de personas, ¿ya? Entonces, en los municipios más grandes hay más jueces. Entonces, el número es simplemente para organizar los jueces. Entonces, vamos a suponer que todos nosotros somos jueces, ¿sí? Todos los que estamos en esta llamada. Entonces, miren la pestaña de participantes, ¿sí o no? y todos vamos a ser jueces civiles municipales de Envigado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos identificamos unos de los otros? Fácil, Daniel es el juez primero municipal de Envigado, Galaxy A50 es el juez segundo, Jennifer es la jueza tercera, Juan José es el cuarto, Juan Murillo es el quinto, Laura el séxtimo, Manuela el octavo, María García es la novena, Rafael es el décimo, Santiago el undécimo, Sara es la doceava, Sebastián el treceavo y el catorceavo es Tomás, ¿ya? Todos somos jueces municipales de Envigado. Lo que pasa es que estamos organizados por número, ¿por qué hay tantos? Porque puede ser un municipio muy grande. Por ejemplo, en Medellín jueces municipales hay un montón, hay como veinte, no recuerdo exactamente, aquí hay dos, dos o tres, no me acuerdo, municipales, civiles municipales, si no estoy mal, hay tres acá en Envigado, ¿sí? Y en Medellín hay un montonal y en Bogotá sí que hay una barbaridad y hay municipios donde solo hay uno. Entonces, dependiendo del número de personas se van creando más o menos jueces, no hay todos los que se necesitan, o sea, debería haber, en Envigado debería haber país veinte o treinta o cincuenta, ¿sí? Y en Medellín debería haber país doscientos y en Bogotá debería haber país mil o dos mil. No hay los suficientes, esa es la razón por la cual aquí los procesos son tan lentos, porque no hay suficientes personas para resolver los conflictos, simplemente no hay. Y por eso el arbitraje también. Exactamente, porque como no hay suficientes jueces, entonces un proceso se demora mucho tiempo porque es una fila muy larga. Imagínese que Banco Colombia solamente tuviera dos sucursales en todo Medellín. Imagínese usted para ir a hacer una consignación. si solamente hay dos sucursales en todo Medellín. Usted se imagina las filas, ¿cuánto se demora usted para hacer una consignación? Eso es lo que pasa, hay demasiados. Entonces, se han creado estrategias para crear más posibilidades. Entonces, llegan a usted y le crean que el corresponsal no bancario, sí o no, y uno va y es una tienda que tienen ahí como un datáfono y usted dice, vengo a consignar, listo, ¿a qué cuenta? y lo meten ahí, sí, venga, le recibo la plata, y ya, y le recibieron, pero ese mal no es Bancolombia, es una persona a la que Bancolombia autorizó. Más o menos así funciona el arbitraje y la conciliación y demás. No tenemos suficientes jueces, entonces, ¿qué hacemos? Autorizamos a otras personas para que también resuelvan conflictos y tratar de descongestionar un poquito. ¿Cómo? Váyase a conciliación, váyase a arbitraje, vaya a las notarías, venga, hagamos transacciones, tratando de descongestionar porque no hay suficientes jueces, simplemente no hay, no hay suficientes, no, no, no se han creado, y entonces, la pregunta sería, ¿y por qué no crean más? O sea, que eso genera empleo y una cantidad de cosas. Pues, hombre, porque no hay plata para eso, por eso, esa es la razón, porque no hay plata. ¿Y por qué no hay plata? Porque como la jurisdicción no produce dinero de manera directa, sí, o sea, llega al Estado y le mete mil millones de dólares a la rama judicial, la rama judicial no produce plata porque la rama judicial no cobra por ese servicio, ese servicio es gratuito, los jueces no le cobran a las personas por resolver los conflictos. Entonces, de manera directa no se genera plata, se genera de manera indirecta porque mientras que se resuelvan más conflictos hay más seguridad jurídica y la gente tiene más confianza en el Estado, entonces eso atrae la inversión, atrae la creación de empresas, si se crean empresas se crea más salario, si hay más salario hay más poder adquisitivo, si hay más poder adquisitivo se activa la economía, se activa el ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Sí? Pero como no produce plata, entonces en Colombia tenemos el problema de que le metemos mucha plata a ciertas cosas y a otras no le metemos. Por ejemplo, a Reficar, la refinería de Cartagena le metieron cinco mil millones de dólares, cinco mil millones de dólares, ¡Uy, una belleza! ¿Por qué le metieron esa cantidad de plata a una refinería que refina un producto que en el 2050 no va a haber nada? Porque eso sí produce plata de una. Usted le mete plata para que produzca un barril y le vende el barril y para que produzca dos barriles y ya son dos, ¿sí me entiende? Y entonces mientras más plata le meta, más produce. Yo no sé si ustedes conocen, han visto imágenes de Dubái, ¿sí o no? Todos hemos visto imágenes de Dubái. Sí, pero que parece desacado del futuro. Ajá. Y todos hemos visto o hemos escuchado del Burj Dubai. ¿Qué es eso? El edificio más alto del mundo. ¿Qué es ese edificio? Tiene 880 metros. ¿Ya? Ya le muestro aquí una imagen. Míralo. Entonces ya yo miro si puedo buscar una imagen de mejor calidad. A ver esta. Míralo ahí. Es este edificio, el Burj Dubai. Mire los otros. Y estos son edificios de 50, 60, 70 pisos. Son edificios jodidamente altos. Y es esta obra brutal, 880 metros. El edificio más alto del mundo antes le llega como por aquí. ¿Ya? Es una cosa absurda. Una derraquera. ¿Ya? Yo miro si hay versus Coltejer. A ver si existe eso. Ah, pero no está la cosa. Ah, pero miren acá. El edificio más alto de Colombia mide 196 metros, casi 200. Este edificio mide cuatro veces más. Tiene 880 metros. Y el más alto, que es el edificio de que queda en Bogotá, miren el Coltejer aquí, 175 metros. Este mide más. ¿Por qué le estoy mostrando ese edificio? ¿Sabe cuánto costó eso? 2.500 millones de dólares. O sea que con lo que se metió en Reficar, podemos construir dos. Uno en Bogotá y otro en Medellín. Ah, miren la comparación aquí, vea. La Torre Colpatra es el edificio más alto de Colombia, mírenlo. Esta es la Torre Colpatria. Vea. Y con lo que se le metió a Reficar, podemos crear dos de esos. Esa información la vi en un documental de Pirri. Me quedé yo como, jodazo, hombre. Yo que pensaba que nosotros éramos un pueblo pobre. y podríamos haber construido y podríamos haber construido dos. Entonces, ¿por qué no le metemos esa plata a la rama judicial? Lo que les digo, como no produce recursos de una, entonces el Estado no ve esa necesidad de meterle dinero. Entonces, ese es uno de los problemas graves que tiene la rama judicial. ¿Por qué los procedos se demoran tanto? Por eso, por esa razón. Porque como tienen poca inversión, hay muy poquitos jueces y no es eficiente. O sea, no es suficiente personal para que sea eficiente. ¿Listo? Esa es la razón del problema de la congestión judicial en Colombia. Es esa. ¿Ya? Para que usted de una vez vaya sabiendo. Muy bien. Pero resulta que apenas vamos en el segundo escalón. Apenas vamos aquí. Nos faltan todavía dos. Encima de estos están los tribunales superiores de distrito. ¿Quién es esa gente? ¿Quiénes son los tribunales superiores de distrito? Resulta que cada departamento va a tener un tribunal superior de distrito. Y además las capitales también tienen uno. De modo que lo que ocurre en la capital, porque como la capital generalmente contiene entre el 50 y el 70% de la población del departamento, la capital y su área metropolitana, pues, entonces se crean dos tribunales, el Tribunal Superior de Antioquia y el Tribunal Superior de Medellín, el Tribunal Superior de Condinamarca y el Tribunal Superior de Bogotá. De modo que imagínense el mapa de Antioquia con un hueco en la mitad donde está Medellín. Entonces, todo lo que ocurra por fuera le compete al Tribunal Superior de Antioquia, todo lo que ocurra adentro de Medellín y su área metropolitana le corresponde al Tribunal Superior de Medellín. Si tenemos un problema en Río Negro, Tribunal Superior de Antioquia, tenemos un problema aquí en Envigado, Tribunal Superior de Medellín, un problema en Andes, Tribunal Superior de Antioquia, un problema aquí en Bello, Tribunal Superior de Medellín. Entonces, todo el área metropolitana de Medellín le corresponde al Tribunal Superior de Medellín y el área metropolitana, perdón, y lo que está por fuera del área metropolitana, todos los municipios que estén en el departamento por fuera de Medellín y su área metropolitana le corresponden al Tribunal Superior de Antioquia. Tienen la misma categoría, el de Medellín que el de Antioquia, tienen el mismo rango, pero tienen funciones diferentes. Así como el juez municipal de Medellín funciona en Medellín y el juez municipal de Envigado funciona en Envigado igualito. Entonces, ya tenemos tres rangos, tenemos los municipales que están en cada municipio, los circuitos que están en los municipios grandes, lo que llamamos las cabeceras municipales y tenemos los tribunales que están en los departamentos que son más grandes y por encima de esos, ¿quién están? Las altas cortes que tienen competencia en todo Colombia y ¿cuáles altas cortes tenemos nosotros? Tenemos la Corte Suprema de Justicia que va a reunir los jueces que resuelven conflictos civiles, comerciales, de familia y agrarios, los conflictos penales, los conflictos laborales. ¿Listo? Tenemos también al Consejo de Estado que es este, CE, Consejo de Estado, que va a reunir a los jueces que resuelven conflictos administrativos, es decir, peleas entre el Estado y las personas o las personas y el Estado. ¿Ya? Y tenemos la Corte Constitucional que se va a encargar de proteger la Constitución, de revisar si las normas que hay en Colombia vulneran o no vulneran la Constitución, de resolver las acciones de tutela, ¿ya? De revisar pues la resolución de las acciones de tutela, entonces su competencia es proteger la Constitución. Y tenemos el Consejo Superior de la Judicatura que se va a encargar de regular y de controlar la función de todos los abogados de Colombia, incluyendo los jueces. Esos son los que juzgan a los jueces prácticamente en cuestión disciplinaria. Consejo Superior de la Judicatura. Y aquí le podríamos poner la JEP que es una de las jurisdicciones especiales pues que han sido creadas últimamente, pero existen más jurisdicciones especiales que las vemos más adelante. Entonces, Colombia, usted fácilmente podría dividir el mapa de Colombia así, diciendo que esto en verde es la competencia de la Corte Suprema de Justicia que dentro vamos a tener los distritos, los diferentes distritos que son los departamentos. Entonces, estos son los tribunales superiores de distrito. dentro de esos tribunales vamos a tener los circuitos. Entonces, estos en rojo son los circuitos. y dentro de los circuitos están los municipios. Entonces, el mapa sería más o menos así. Estos negritos entonces serían los jueces municipales. ¿Ya? Entonces, tenemos municipios, circuitos, los tribunales y las cortes. Ese sería nuestro esquema piramidal y así serían las jerarquías. La corte manda en todo Colombia, los tribunales mandan alrededor de su departamento, de su área, los circuitos mandan en sus municipios y el municipio manda ahí adentro del municipio. ¿Ya? Así sería el mapa de jurisprudencia organizada según la jerarquía. Entonces, los más importantes serían los jueces de las altas cortes, luego vendrían los tribunales, luego vendrían los jueces de circuito y por último estarían los jueces municipales que serían entre comillas los menos importantes, pero son los que más hay. Imagínense que tribunales, los magistrados de la corte son siete de la sala civil, siete de la sala laboral y nueve de la sala penal. Esos son todos los que hay para todo Colombia. Tribunales tenemos muchísimos más, porque es uno por departamento, más los de las capitales. Circuitos hay muchísimos más, porque hay circuitos donde en Medellín hay, por ejemplo, solo en civil son otros tantos. Entonces, hay muchos de circuitos y municipales y son un montón. no, 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 no. Ya, así es como funciona la distribución de eso. Entonces, ¿qué es lo que logramos nosotros con eso? Distribuirlo para que sea más fácil prestar el servicio. ¿Cuál servicio? Administrar justicia, resolver conflictos. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo le dije a Juan José que él iba a ser el juez penal, pero ahora le tengo que asignar a él una categoría. le digo, usted va a ser el juez penal municipal de Envigado. Quiere decir que él va a resolver los conflictos penales que ocurren en Envigado. Y ahora sí es más trabajable. Y a Juan Murillo le dije que le iba a ser juez civil, pero juez civil de Envigado. Entonces, si en Envigado hay un conflicto, tengo que mirar, si es penal, lo mando para donde Juan en el circuito, en el tribunal y en la corte. ¿Ya? Entonces, es una forma de dividir los conflictos. Esa división, entonces, usted la va a encontrar en Colombia de esta forma. Entonces, este es el mapa de la organización que tiene la rama jurisdiccional del Estado según las áreas del conocimiento. Entonces, en civil, la jurisdicción civil, es decir, los conflictos que se dan entre personas naturales, los conflictos que se dan entre personas jurídicas. Personas jurídicas nos referimos a empresas, ¿Ya? A sociedades. Conflictos que se dan entre personas naturales y personas jurídicas en razón de contratos, bienes, obligaciones, etcétera. Esos conflictos son conflictos de naturaleza civil, los contratos entre personas naturales, los contratos entre personas jurídicas y los contratos entre personas jurídicas y personas naturales. Dentro del civil también están los conflictos comerciales y los conflictos agrarios. Existe otra jurisdicción más, aquí debería haber otro cuadrito que está creado desde la constitución de 1991. Ahí se creó la jurisdicción agraria para encargarse de los conflictos del agro. Pero adivine qué, está suspendida. La crearon y la suspendieron ahí mismo. Así, creada y suspendida. Adivine por qué está suspendida. Profe, agroingreso seguro, ¿por qué? Piense, ¿por qué está suspendida la jurisdicción? Porque no hay plata. Porque no hay plata para ponerla a funcionar, por eso. Entonces, está creada en la constitución del 91 y suspendida. O sea, deberían haber jueces, pero no hay jueces. Dígame. Yo también pienso que ahí entra también otro factor a jugar, y es que como serían jueces agrarios, la mayoría de sus juzgados deberían de estar en las zonas rurales de Colombia. Muchas de las que no tiene control el Estado. Entonces, en una zona en la que no tiene control, no puede poner un juez, porque él es el primero que se van bajando, por decirlo así, es como algo de control del territorio. Pero todos los municipios sí tienen al menos un juez, entonces ahí es cuando uno se queda como, sí, tenés razón, pero en todos los municipios hay un juez, mínimo. Entonces, uno podría decir, bueno, pero entonces no lo tiene que poner con todos los municipios, podríamos hacer como en familia, pero ahorita vemos eso. Miremos la organización de las jurisdicciones y ya se da cuenta por qué le estoy diciendo eso. La jurisdicción civil, entonces, está comprendida por juez civil municipal, juez civil del circuito, tribunal superior del distrito, sala civil, o sea, que los tribunales se dividen por salas, según el área de conocimiento, entonces, tenemos tribunal superior de distrito, sala civil, y la corte suprema de justicia, sala civil. Los dos primeros, el juez municipal y el juez de circuito, son jueces unipersonales, que es una persona la que toma la decisión y la que resuelve el conflicto. Los otros dos, los tribunales superiores y la corte toman las decisiones en conjunto, por eso se les llama jueces colegiados, porque son decisiones que se toman en conjunto, entonces, nosotros nos referimos a jueces, cuando es uno solo, o sea, municipal y circuito, y nos referimos a magistrados, a las personas que ocupan los cargos en los tribunales, o sea, que son magistrados de tribunal, no jueces de tribunal, sino magistrados de tribunal, y magistrados de la corte suprema, o magistrado de la corte constitucional, ¿por qué la diferencia? Porque los magistrados no toman la decisión solos, sino que toman las decisiones en conjunto, ¿cómo se toman las decisiones? Todos hemos escuchado la expresión magistrado ponente, ¿sí o no? Magistrado ponente, el magistrado ponente fue Daniel Lopera, que dijo tal cosa, y el magistrado ponente de la decisión de no sé qué, fue tales, y así, ¿qué significa eso? Cuando llega un conflicto, se me lo entregan a mí, y yo soy el magistrado ponente, ¿qué significa eso? Que yo recibo el conflicto, yo leo, y tomo una posición, hago una ponencia, ¿yo qué opino? ¿Debemos condenar o debemos exonerar? Yo tomo una decisión, entonces mi decisión es que se debe condenar, y yo hago una ponencia, ¿por qué razón considero yo que hay que condenar? Entonces mire que las pruebas, y mire que la ley, y mire que este man dijo eso, y mire que en el alegato, y mire que esto, y que lo otro, y ta, 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 y hago una ponencia, y luego me reúno con mis otros conjueces, los otros magistrados, que trabajan conmigo en la sala penal, y les digo, bueno muchachos, esta es mi ponencia, yo opino que la persona debe ser condenada por estas y estas razones, ta, 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 les hago la ponencia a ustedes, y después entramos a una votación, y ustedes votan si están de acuerdo con mi ponencia, es decir, que lo debemos condenar, o si por el contrario, ustedes no están de acuerdo con mi ponencia, o sea, que hay que exonerar a la persona, y hacemos una votación, y la mitad más uno, fácil, y así se saca la decisión, entonces, en esos jueces magistrados, en esos jueces colegiados, perdón, los magistrados toman las decisiones democráticamente, por eso es que las salas siempre están compuestas por un número impar de jueces, tres, cinco, siete, nueve, para que no pueda haber empates, porque si somos tres con dos que digan que sí, el magistrado ya tomó la posición, el ponente, ya dijo, condénelo, con uno de estos dos que diga, sí, hágale, condénelo, este dijo que no, ya dos contra uno, ¿sí? Ah, bueno, ¿y qué pasa si estos dos se alejan y dicen, no, ¿sabes qué? No, no estamos de acuerdo, no, la otra ponencia, exonerado, ¿no? Entonces, así es como se toman las decisiones, de manera muy básica, pues, o sea, una persona experto en derecho administrativo me dirá, no, pero eso no es así tan fácil, mira qué tal, sí, 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 pero estamos hablando desde la forma, reduciéndolo a su mínima expresión, para que sea más fácil de entender, así es como funcionan esos jueces colegiados, entonces, tenemos, otra vez, en civil, tenemos juez municipal, juez civil municipal, juez civil del circuito, los magistrados del tribunal en la sala civil, y los magistrados de la corte en la sala civil, pero cuando nos pasamos aquí a la siguiente, que es la jurisdicción de familia, lo primero que tenemos que decir es que, ¿cuáles son los conflictos que esta gente va a resolver? Los conflictos de familia son los conflictos que se generan entre los miembros de la familia, por las relaciones que existen entre ellos de consanguinidad, afinidad o demás, entonces, ahí hay derechos y obligaciones, entonces, los conflictos que se generen al interior de la familia, los conoce el juez de familia, punto número uno, o sea, que ¿cuál es la diferencia del juez de familia con el juez civil? Que el juez civil conoce los conflictos que se dan entre personas, pero que no son familiares, si los conflictos se dan entre familiares, entonces, conoce el juez de familia, entonces, ¿a quién le corresponde un divorcio? Al de familia, ¿a quién le corresponde una sucesión, en la cual vamos a repartir los bienes del muerto, pero ¿a quién se los vamos a dar? ¿a los familiares? Al juez de familia. ¿A quién le corresponde un proceso de filiación para decir que Pedro es hijo de Juan? Al juez de familia. Ah, no, pero ¿a quién le corresponde saber si en ese contrato lo lesionaron enormemente porque pagó 200 millones por la casa y la casa costaba 90? Entonces, le corresponde al juez civil. ¿Ya? Listo. Pero ustedes, si se lo pilló bien, usted dice, ah, pero el profesor se equivocó, aquí le falta un pedazo. No, esto no es un error. Resulta que en familia no hay juez municipal. No hay. Entonces, cada vez que usted escuche la expresión juez de familia, estamos hablando de un juez de categoría de circuito. Todos los jueces de familia de Colombia son de circuito. ¿Por qué no dice juez de familia de circuito? Porque sería una redundancia. Si todos los jueces de familia son de circuito, pues, ¿para qué decir juez de familia de circuito? Sería como decir juez de circuito de circuito. Sí, es una redundancia. Entonces, todos los jueces que sean juez de familia en Colombia son de circuito. En cambio, en civil no. En civil tenemos juez civil de circuito y juez civil municipal. Adivine por qué no hay jueces civiles, por qué no hay jueces de familia municipales. Profe, pero no es otra figura el comisario. No, eso es otro, eso es otro man muy diferente. Ah, bueno. Porque como no hay plata, entonces, en el circuito coge más, más territorio. Entonces, se puede, por decir así, Sí, sí, esa es la razón. Esa es la razón. ¿Qué sería lo ideal? Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué sería lo ideal? Que hubiera jueces de familia en los municipios. Pero el hecho de que no haya jueces de familia en los municipios no quiere decir que no haya conflictos que sean como para un juez municipal. Entonces, ¿a quién le corresponde eso? Al juez civil municipal. O sea, que el que debe estar aquí abajo es este, el juez civil municipal. O sea, que si usted es juez civil municipal, le toca saber de civil y le toca saber de familia porque a este mal le corresponden los conflictos municipales de familia porque como no hay juez, entonces a usted le corresponde. ¿Ya? Mejor dicho, ser juez civil municipal es el peor trabajo de Colombia. Ya enseguida se va dando cuenta por qué. Encima, tenemos el Tribunal Superior de Distrito sala de familia. Esto sí tiene sala. Entonces, tenemos magistrados de familia pero cuando llegamos a la corte otra vez no hay sala de familia sino que le corresponde a la sala de casación civil. Y vuelve la pregunta, adivine por qué no hay sala de casación de familia. Probe, no hay plata, no hay plata. Entonces, ya sabe la respuesta. Muy bien, va ganando el examen. Muy bien. En realidad, sí hay pero no para eso. Acuérdese de eso, no es que no haya, es que sí hay pero para eso no. Es diferente. ¿No? Entonces, jueces de familia ¿quién hay? Juez de familia y Tribunal Superior de Distrito sala de familia. De resto no hay. ¿Y a quién le corresponde entonces? A los amigos del civil. Entonces, si usted es magistrado de la sala civil, sabe civil y además sabe familia. ¿Listo? Y además ¿sabe qué otra? ¿Cuál otra le toca saber? Se la acabé de decir. Agrario, ¿no? Agrario. O sea que si usted es juez magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la sala civil, le toca saber de civil, de familia y de agrario. Ya va con las tres. ¿Qué? Profe, pero una pregunta. Como esa rama agraria pues está desactivada, eso quiere decir que todos los conflictos agrarios, absolutamente todos le corresponden a los jueces de determinada categoría. A los jueces civiles en las categorías que sean. Los que fueran conflictos agrarios municipales al juez civil municipal. Si fueran conflictos que le corresponderían a un juez agrario de circuito, le corresponde al juez civil de circuito, al tribunal y a la Corte. O sea, no hay jurisdicción agraria, todo eso es civil, ¿ya? Mejor dicho, para que lo tenga pues claro, así es que funciona, ¿ya? Muy bien, viene la laboral y esa sí está completica, esa sí está toda enterita, entonces tenemos juez laboral municipal, juez laboral del circuito, sala laboral del tribunal superior de distrito y sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, esa sí está enterita toda. ¿Y de qué se encargan los jueces laborales? De los conflictos que se presenten con ocasión de un contrato de trabajo. Entonces, que los despidos, que se le deben prestaciones, que no le pagaron los salarios, que si el contrato de trabajo existe o no existe, que si es a término fijo, que si es a término indefinido, todos los conflictos que se presenten en razón del contrato de trabajo le corresponden a los jueces laborales y lo bueno es que en ese sí tenemos toda la pirámide completica, laboral municipal, laboral de circuito, tribunales superiores a la laboral y Corte Suprema de Justicia sala laboral, ese sí está todo enterito. Pasamos al penal, que también está todo enterito, entonces tenemos jueces penales municipales, juez penal del circuito, tribunales, tribunal superior de distrito, sala penal y como tribunal de cierre, o sea, el último, el último donde se acaba el asunto, tenemos la Corte Suprema de Justicia en sala de casación penal. ¿Listo? Y en administrativo vuelve a pasar lo mismo de familia, no tenemos el día bajo. ¿Ya? Entonces, no hay juez municipal, solamente empezamos con juez administrativo, que es de circuito, tribunal superior de distrito, sala administrativa, pero el tribunal de cierre aquí es diferente, no es la Corte. Sí tenemos un tribunal, pero tenemos una corte para ellos solos, o sea, estos son los más pupis, porque tienen un tribunal de cierre para ellos solitos. A estos cuatro les toca un solo tribunal para los cuatro y lo dividimos en salas, que es la Corte Suprema, y estos tienen uno para ellos solos, que es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es igualito que la Corte Suprema de Justicia, solo que ellos se van a encargar de conflictos con el Estado o conflictos, bien sea contra el Estado o el Estado contra las personas. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Por ejemplo, recuerdan que hace uno, el año pasado, iba un helicóptero de la Fuerza Armada y entonces cayeron unos muchachos que estaban ahí colgados con la bandera y se mataron, ¿se acuerdan de eso? La familia de esos muchachos podrían demandar al ejército porque eso no tenía por qué caerse, bien sea porque primero que todo, esos muchachos no deberían haber estado colgados de ahí. No, pero es que ellos hacen misiones para rescatar gente. Sí, 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 pero ahí no estaban rescatando a nadie ni peleando con nadie, estaban colgando un trapo, así que no, no jodas, esa gente no tenía que estar ahí. ¿Listo? Muy bien. Primer punto. Segundo punto. Vamos a decir que, que bueno, que estaban ahí honrando la patria y lo que vos querás, si los íbamos a colgar de ahí, eso no le podía caer. Que caiga el helicóptero, pero que no le suelte la cuerda, o sea, es que eso no puede pasar. Sí, simplemente no puede pasar y pasó. Entonces, ¿qué hacemos ahí? al Estado le va a tocar indemnizar esa familia porque es que eso no podía pasar. Y si había posibilidad de que pasara, pues entonces no había que colgar la gente ahí, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué se hace? Se demanda al Estado para que el Estado indemnice por los perjuicios ocasionados. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Listo? Entonces, esas son las cosas que le corresponden a la jurisdicción administrativa. ¿Listo? Pero no se acaba ahí el cuento. Resulta que en Colombia hay unos municipios muy pobres y muy chiquitos donde no hay plata como decía la canción, no hay cama para tanta gente. Entonces, resulta que hay municipios donde no hay juez laboral municipal ni hay juez penal municipal porque no hay plata para pagarle a esta gente. Entonces, ¿qué hacemos? Al juez civil municipal. Pero cuando a él se le toca conocer de todo, se le llama juez promiscuo municipal. el juez promiscuo municipal, ese sí es el peor trabajo del mundo mío. Le conoce civil y agrario también. Familia, penal y laboral. Y si hay que cambiar un bombillo, lo llaman al man. Y si hay que ordeñar una vaca, también. Ese maneja de todo. Juez promiscuo municipal municipal porque es un municipio muy pequeño, muy pobre, donde no hay para tener tres jueces municipales diferentes. Entonces, le pagamos a uno, juez promiscuo municipal que conoce de todo. ¿Ya? ¿Cómo hace? No tengo la menor idea y además recordemos que se supone que el de más abajo es el juez más inexperto. ¿Sí? Es el juez más bruto, entre comillas, porque es el que está más abajo. Se supone que mientras más arriba son más expertos, más tesos. Entonces, el que está más abajo es el más inexperto. Y al más inexperto es el que más cosas tiene que saber. Obviamente, al que le pagan menos también. ¿Listo? Entonces, nada. Pero existe otro que es que hay algunos circuitos que son grandes, pero no son tan grandes. O sea, son medianos. Entonces, tratando de ahorrar un poquito, no hay juez de familia, sino que hay juez de familia promiscuo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un juez? ¿Qué es juez civil del circuito y juez de familia? O sea, ese no es un promiscuo municipal. Siempre que usted escuche, juez promiscuo municipal es civil, penal, laboral, familia, de todo. Este es juez de familia promiscuo. ¿Qué significa eso? Que es juez civil del circuito y juez de familia. Tiene esta categoría de estos dos. Pero nada más estos dos. Estos sí los hay. ¿En dónde tenemos esto? En Río Negro. En Río Negro hay juez promiscuo de familia. O sea, que él es civil y familia. Conoce de los dos. ¿Ya? Y hay juez penal del circuito y juez laboral del circuito y juez administrativo también. ¿Ya? Entonces, en Colombia tenemos municipios muy, muy chiquiticos donde tenemos un solo juez. Al juez promiscuo municipal que conoce de todo. Los municipios normales donde están los jueces municipales, civiles, penales y laborales porque no hay juez municipal ni en familia ni en administrativo. Los circuitos grandes, bueno, donde hay circuito civil, circuito de familia, circuito penal, circuito laboral, circuito administrativo. Y los que no son tan grandes que hay, circuito promiscuo de familia que tiene civil y familia pero sí están los otros. ¿Ya? Tenemos los tribunales que esos sí están todos completicos y tenemos la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado o la Corte Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura que son los que corresponden o los que forman los tribunales de cierre. ¿Por qué se llaman tribunales de cierre? Porque son los que forman donde terminan los procesos. Lo más grande que puede haber al final es ese, el tribunal de cierre. ¿Ya? Entonces, allá es donde acaba. Pero, me faltó hablarles de las jurisdicciones especiales. ¿Qué son las jurisdicciones especiales? Resulta que además de tener la jurisdicción contencioso administrativa, que es la de administrativo, y de tener lo que se llama la jurisdicción ordinaria, existen otras. Porque en Colombia, nosotros dividimos la jurisdicción en varias cosas, de esta forma, pilas con esto. Tenemos la jurisdicción constitucional, que es la que tiene la Corte constitucional. ¿Qué hace esta gente? ¿Cuál es la función de la jurisdicción constitucional? Control constitucional de los proyectos de ley. Entonces, yo ahorita les dije que votaban en la comisión, luego pasaba al pleno, luego a la otra comisión, luego a la plenaria, y ya quedó la ley. Y entonces, después pasaba a que el presidente la firme y que la Corte le haga control, para mirar que no vulne la Constitución. ¿De qué también se encarga la Corte constitucional? Hace el control constitucional de las leyes que ya están expedidas. Entonces, ustedes han visto que dicen, la Corte constitucional declaró inexequible tal ley. Quiere decir eso, que esa ley estaba en contra de la Constitución y que toca sacarla del ordenamiento jurídico. Que esa ley no va más, hay que sacarla de ahí. Por eso es que se le conoce como una función legislativa negativa. O sea que la Corte constitucional se encarga de matar leyes, las leyes que están en contra de la Constitución. ¡Pan! Chao, muerta. ¡Pan, muerta! ¡Pan, muerta! Y así, se van cargando de sacar, de ir barriendo las normas que ya están en contra de la Constitución y sale, las va derogando, las va derogando, las va derogando. ¿Listo? Está la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Cuál es la función de esta? Nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Cómo así? Cada vez que una entidad del Estado actúa, cada vez que una entidad del Estado hace algo, lo hace por medio de un acto administrativo. Entonces, vamos a decir que el municipio de Medellín decide que el impuesto predial está muy barato y que lo van a aumentar, porque es que está muy barato. La gente está pagando muy poquito por las casas, los apartamentos, los locales. Entonces, necesitamos que la gente pague más plata, porque como no hay plata, pues que paguen más. Entonces, saca un acto administrativo diciendo que va a aumentar en un 50% el costo del predial y la gente ahí mismo se rebota y dice un momentico, eso no se podía hacer, mire que esto, mire que eso vulnera estas cosas, no sé qué, hágame el favor y anúlelo, anule ese acto y si alguien ya pagó, devuélvale la plata. Entonces, por eso se llama nulidad y restablecimiento del derecho, porque se anula el acto y se le restablece el derecho. Reparación directa, que era lo que yo les decía, se causa un perjuicio, entonces usted solicita que le indemnicen, como el caso de los señores que se cayeron del helicóptero, o falla en el servicio, en una entidad del estado se está prestando un servicio y no se hace bien y se genera un perjuicio, entonces ahí está. Tenemos las jurisdicciones especiales, dígame, dígame. Pero la administrativa también tendría como otra función, que sería como una función disciplinaria hacia los congresistas, no, porque está la encargada de... Pero eso lo conocen es la procuraduría, no los jueces administrativos, sino la procuraduría. Pero el consejo de estado les quita la embestidura, no. No, pero, o sea, el consejo de estado es el tribunal máximo, pero los que realizan todo el proceso y toda la cosa es la procuraduría. Entonces, sí, pero no, ¿ya? Son como, es como decir, la procuraduría sería el ente acusador y el... Exacto, así, así es como decir la fiscalía y los jueces penales, más o menos funciona así, ¿ya? Así, 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 esa es la mejor comparación que uno puede hacer, porque mire que la fiscalía no es la que toma las decisiones ni es la que los sanciona, pero es la que acusa, ¿ya? Entonces, ¿a usted quién es el único que lo puede acusar de haber cometido un delito? La fiscalía, ¿ya? ¿Y ante quién lo acusa? Ante los jueces penales, ¿ya? Entonces, más o menos funciona así, ¿ya? No es así perfecto, porque si nos escucha esta clase de un administrativista diría, no, pero ¿qué vas a decir eso? No, mira que la procuraduría y ta, 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 ¿sí? Pero, más o menos, más o menos, igual usted va a ver administrativo y ahí lo va a coger hoyos y le va a enseñar eso y si no, lo va a poner a repetir dos y tres veces, así que no hay problema. Listo, pero muchas gracias. Listo, muy bien, entonces tenemos las jurisdicciones especiales, ¿quiénes son esas? La justicia indígena, la justicia penal militar, los equivalentes jurisdiccionales que ya habíamos hablado de ellos, la JEP, ¿qué es esto? Que hay algunas circunstancias en las cuales nosotros les damos jurisdicción a unas entidades especiales por quienes son, por lo que realizan, porque una ley, ¿sí? Por ejemplo, con la justicia indígena, tratando de mantener las costumbres y la cultura de los pueblos indígenas, se les da una autonomía para que ellos juzguen y ellos regulen lo que ocurre dentro de sus comunidades indígenas. ¿Ya? Justicia penal militar, por la forma como funciona el ejército, porque allá las órdenes, el mando, los rangos, lo que hay que hacer, las funciones de cada uno, o sea, es muy diferente a cómo funcionamos las personas, ¿ya? Entonces, si ocurre algo con un militar en razón de su función, de su trabajo como militar, entonces la persona es juzgado por la justicia penal militar. Hombre que se extralimitó con la orden o que no obedeció la orden o que no hizo el protocolo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, esas personas son juzgadas por la justicia penal militar, los que pertenecen a la rama jurisdiccional del Estado. ¿Listo? Muy bien. Cuarta y última jurisdicción, la jurisdicción ordinaria. Cada vez que usted escuche la expresión jurisdicción ordinaria, nos estamos refiriendo a estos cuatro, a penal, civil, laboral y familia. A esos cuatro. A esos cuatro se les llama jurisdicción ordinaria porque es lo más común. Los conflictos normales de la vida normal de las personas se enmarcan en esas cuatro categorías. penal, civil, laboral y familia. Entonces, cada vez que usted escucha, esta persona será juzgada por la jurisdicción ordinaria, quiere decir que va a ser juzgado por un juez civil o un juez penal o un juez laboral o un juez de familia. Entonces, de esa forma nosotros en Colombia tenemos jurisdicción ordinaria, jurisdicción especiales, ¿sí? Indígena, penal militar, jurisdicción contencioso administrativa, ese es el nombre completo, jurisdicción contencioso administrativa y jurisdicción constitucional. Esas son las divisiones, las diferentes jurisdicciones. ¿Por qué tiene esas comillas? ¿Por qué hablamos de diferentes jurisdicciones? Lo dijimos al principio. Si yo le pregunto a usted si existen diferentes jurisdicciones, la respuesta en sentido estricto sería no, la jurisdicción es una sola, la facultad de administrar justicia por parte del Estado. Pero cuando yo estoy hablando que los conflictos los vamos a dividir dependiendo del área del conocimiento, entonces yo sí puedo hablar de diferentes jurisdicciones y ahí acabamos de hacer un recorrido por todas las jurisdicciones que contiene nuestro ordenamiento colombiano. ¿Quién tiene alguna duda? Está muy claro profe. Bueno, está bien. Muy bien, entonces vamos a dejar ahí y la próxima clase entonces continuamos con el tema de jurisdicción, terminamos lo que es jurisdicción, vamos a ver las características de la jurisdicción y después pasamos al tema de lo que es competencia. Listo, nos vemos. Chao, feliz fin de semana. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.